Ahora sí Airobada, estamos activos Pozadera en mandato final del drama nera y por qué me celas final del drama nera que tú y yo en mi corazón no sé por qué dudas tanto de mí qué te pasa mi hijo solo soy un hombre bien trabajador Siempre encuentro a mis hijos y no falta nada en casa Y tú pensando que yo y que ando de picaflor Harold es socio, compadre a Nati Dice, le voy a dar de dos, hasta lo que no existe Ella me da esperanza en esos momentos cuando estoy triste Lo hago por mis hijos, porque de nada sirve Cambiar a mi familia y encontré lo que siempre quise De otra manera, tú con que me celas De otra manera, que tuyo es mi corazón La gozadera del imperio Eso va, oye niña, vi, vi Dale ahí, me voy a dar de dos Ome con case, a pejero peluquero Ella me da esperanza en esos momentos cuando estoy triste Lo hago por mis hijos, porque de nada sirve Cambiar a mi familia si ya encontré lo que siempre quise Flaco, flaco y no esté Arrocera que te quito Si pasaron me dice esto, una requisa, empieza abajo y termina arriba Y yo le digo que no, como es para brisa, dale para brisa, dale para brisa Y me dice esto, una requisa, empieza abajo y termina arriba Y yo le digo que no, no hace pase, no hace pase Y si pasaron me dice esto, una requisa, empieza abajo y termina arriba Y yo le digo que no, como es para brisa, dale para brisa, dale para brisa Y me dice esto, una requisa, empieza abajo y termina arriba Y me dice esto, una requisa, empieza abajo y termina arriba Y yo le digo que no, como es para brisa, dale para brisa, dale para brisa Y me dice esto, una requisa, empieza abajo y termina arriba Y yo le digo que no, como es para brisa, dale para brisa, dale para brisa Y me dice esto, una requisa, empieza abajo y termina arriba Y yo le digo que no, como es para brisa, dale para brisa, dale para brisa Y me dice esto, una requisa, empieza abajo y termina arriba Y yo le digo que no, como es para brisa, dale para brisa, dale para brisa La para pisar, ay, güey. Esto va para Fernando el peluquero, y Emelo, ay, güey. Para el necitos y los colegas, y los guachales y los guachales, y el canto, 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 y el canto. Esa me da esperanza, en esos momentos, andré muy triste.